Pues muy contento, muy bien, una intensidad que pone el profe a cada día. Entonces, no, muy bien y el grupo se ve súper, súper bien también. El plan, ¿me entiende? Para lograr muchas cosas hay que trabajar fuerte y tener el fútbol moderno. Me da cancha muy bien, empleo buenos jugadores, creo que los mejores de la liga y de los extranjeros están aquí hoy en día y estamos muy bien. Bien, bien, todo el mundo, por ejemplo, estamos todos en la misma página, sabemos lo que queremos, queremos ganar y hacer bien las cosas para representar bien el país. Pues demostrar lo que estoy hecho, ¿me entiende? Había microciclo que el profe me convocó y no podía asistir porque tienen unas lesiones. Hoy en día estoy al 100 y a demostrarles lo que soy capaz de hacer. Y seguir aportando, lo más importante es aportar en el equipo, ¿me entiende? Sí, lo más importante, de ejemplo, esperamos que hacemos parte del plan, pero vamos a estar listos. No, emocionan bastante, creo que la afición muy contenta, además después de la pandemia no pudieron asistir a varios partidos de selección y hoy en día que se puede hacer de llegar a hacer buenas cosas, un buen resultado para ellos, para el país y de que nos sigan apoyando como siempre lo hicieron. ¿Qué tal el fútbol allá? Muy bien, ejemplo, no, es un país totalmente diferente que aquí en Guate, ¿me entiende? Y las canchas súper bien, la intensidad, el fútbol, el todo. ¿Cómo asimila Marco Domínguez jugar en una nueva realidad futbolística? No, muy contento, creo que uno como jugador crece bastante. ¿Qué es lo mejor de esa liga en Cuba, Marco? Sí, el fútbol, las canchas, como les digo, la cancha se presta mucho para la intensidad, los tácticos, el técnico, técnicamente los jugadores están muy bien también. ¿Jugas en la misma posición o están probando en otras posiciones? Sí, juego de ocho, le decimos en inglés box to box, entonces voy ida y vuelta, ida y vuelta. ¿Y esa mezcla de fútbol de oriente y latinoamericano, cómo ha amalgamado, sobre todo, la respuesta a la afición? Pues bien, ejemplo, la afición, bueno, en el club que estoy no hay mucha afición, muy de más o menos poquito, pero los otros grandes clubes de la ciudad donde estoy, bueno, es una locura, muy lindo. ¿Cómo te ve? ¿Qué conclusiones sacas de tu participación en estos partidos allá en Guate? ¿En Kuwait? Sí. Pues bien, ejemplo, muy contento, gracias a Dios he jugado tres partidos y he metido gol, y a seguir haciendo bien las cosas para que el club siga manteniéndose en primera. ¿El tema del idioma, la comida, qué podemos acotar? El idioma es árabe, entonces muy difícil, mucha gente no habla en inglés, entonces es muy complicado, pero aparte de eso la comida también es diferente que en Guatemala, pero es muy rica. ¿Por ejemplo? El tabule es un tipo de ensalada, como el persil, tomate, cebolla, muy rico, con limón, el chamarua, es un tipo de carne, copita, muchas cosas, el hummus. ¿Y has aprendido lo básico del idioma para poderte comunicar mejor? ¿Qué le podría decir? No tanto, sinceramente, solo, inshallah es como primero de los rayos. ¿Y un saludo normal? No sé. No sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te ha tratado México, Marvin? Bien, gracias a Dios, pues, creo que siempre he estado muy bien recibido, me han tratado muy bien y, bueno, uno en lo deportivo querrá siempre seguirles aportando y poder seguir representando a nuestro país, que al final de cuentas no es solo Marvin Ceballos, sino es a un país el que nos trae atrás, ¿no? Una liga de ascenso que entre comillas se le llama ascenso porque tiene un nivel bastante alto. Sí, gracias a Dios, es una liga que te ayuda a crecer mucho, ¿no? No solamente por la infraestructura, sino por el nivel. Y creo yo que personalmente espero que se pueda abrir el ascenso ya próximamente y poder seguir aspirando a algo más, ¿no? Creo que a uno apunta, ¿no? Estar en Liga MX, ¿no? Creo que primero muy contento de integrarme ya con la selección. Creo que venimos muy motivados y como siempre con la misma ilusión de comenzar un nuevo proceso y a visperas de dos partidos, ¿no? Ese es el compromiso que siempre se ha tenido, que siempre se va a tener y creo que es el que tenemos, ¿no? Porque primero uno viene acá a querer representar de la mejor manera a nuestro país y segundo creo que es importante acostumbrarnos a ganar, ¿no? El grado de dificultad lo amerita lo que últimamente ha pasado, ¿no? Creo que no hay amistosos en ninguna parte del mundo y creo yo que como tal se va a jugar. Obviamente tenemos que mostrar nuestra jerarquía, tenemos que mostrar que estamos por encima de ellos y obviamente la única manera y la mejor manera es haciéndolo dentro de la cancha y ganando, ¿no? Que marca siempre la intensidad, el querer jugar con intensidad también, ¿no? Que el balón corra rápido y creo que eso es lo que, bueno, gracias a Dios vengo acostumbrado de México y creo que lo está tratando de plasmar acá y obviamente todos los que estamos acá queremos adaptarnos lo antes posible, ¿no? Hay muchos plus, ¿no? Primero creo que vuelve selección, como bien vos lo dices, creo que jugamos en casa y bueno, selección siempre es selección y esperamos realmente darle una alegría a la gente, comenzar este proceso de la mejor manera y volvernos a ilusinar todos, ¿no? Es un bonito escenario, lo platicábamos con varios compañeros que es un bonito premio, ¿no? A gente que está queriendo hacer bien las cosas, le invirtieron al estadio, ahora creo yo que es lindo que la selección llegue y obviamente Antigua nos puede albergar, ¿no? Seguramente que sí, Antigua siempre ha estado en óptimas condiciones y creo yo que es un bonito escenario para poder comenzar este proceso, ¿no? Primero que todo, pues agradecerles por el apoyo y segundo que sepan que este grupo está muy comprometido en querer hacer las cosas bien, obviamente daremos siempre lo mejor de cada uno de nosotros para poder no solamente ilusionarlos, sino pues demostrarles dentro de la cancha que estamos para cosas grandes.